Después que te vi la otra noche Después de que te vi bailar Me acosté pensando en tus ojos Soñé lo más hecho que tú de soñar Nos vimos solo un par de veces Y entraste en mis sueños igual No sé lo que pienses de esto Yo siento que comienzo a enamorarme de ti Me pulsas cuando hablas Me muero si te hago reír Es así Tu modo me mata Te quiero invitar a salir Dame solamente una chance Déjame intentar conquistar Te pasemos De un rato Si vemos Vamos a caminar Podríamos Ya vamos No sé No sé cómo haré para verte Le he preguntado a mi amiga por ti Me dijo que estaba saliendo Hace poco tiempo con alguien Recuerdo cuando lo nombraste Recuerdo que hablaste de él Si aún no te has enamorado Quizás sea momento de probarse a mí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Yo quiero que sepas que eres la más bella mujer Que yo vi Juguemos un poco juntos No ves mis ojos brillando por ti Dame solamente una chance Déjame intentar conquistar Pasemos un rato Pasemos un rato Si vemos Vamos a caminar Podríamos llevarnos Podríamos llevarnos Podríamos llevarnos Hasta que no me quiera ¿Qué? ¿Qué daría yo? ¿Por qué me ves? Tú me lo detené Por ahorita ¿Qué? Te llamaría ¿Qué? Por esta ilusión De tenerte Tu pelo, tus manos Tu forma de hablar Tus dientes Y tu sonrisa La ropa que usas Lo que conozco De ti me gusta todo Quisiera ver más A un montón de mi cuerpo He guardado millones De besos que saltan Y que quieren salir Te mostraré Lleguemos la cama de fieles Dame solamente una chance Déjame intentar conquistarte Baila conmigo y así Máscremos nuestros colores Baila conmigo y así Máscremos nuestros colores Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Máscremos nuestros colores Baila conmigo 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 ¡Gracias!